Y un saludo afectuoso a todos nuestros corregionarios en este lado del Departamento de Managua y a nivel nacional. Efectivamente estuvimos en el Tortuguero entregando los reconocimientos a todo el tendido electoral y en el Ayote. Estoy arrimando del Ayote ahorita y pues la gente está motivada, está siempre incentivada. La verdad más ahora que ya nos estamos aproximando a las elecciones regionales, que es en marzo del 2019, pero ya como partido, como institución política, ser irresponsable, estamos ya organizándonos para eso. También tengo dos buenas noticias, pues los hermanos concejales de Ciudadanos por la Libertad, tanto en el municipio del Tortuguero como en el Ayote, estos días suscribimos acuerdos e integramos a una sola bancada democrática. ¿Van a trabajar en alianza? Vamos a trabajar en unidad, ¿verdad? Como concejales en ambos consejos municipales. Obviamente que tenemos mayoría absoluta, pues, tanto en el Consejo Municipal del Tortuguero como en el de la Ayote. Esto significa que de acuerdo a la ley, la ley municipal y su reforma, pues, el gobierno municipal es regido por los consejos municipales. En el caso del Tortuguero, pues, no tenemos ningún problema porque ahí el alcalde es nuestro, junto con nuestra vicealcaldesa, pero en el Ayote sí van a estar en problemas los del partido de gobierno porque no van a tener votos suficientes para implementar sus estrategias. Más, lo contrario, nosotros, tanto el PLC como los CxL, ya estamos trabajando en la reformulación y el diseño para la reforma del presupuesto y en la implementación de los proyectos de impacto socioeconómicos en el municipio de la Ayote. Ha sido un éxito esta gira. Ya estamos preparados para irnos a Cucarajilas, Bueneperlas, y vamos a dar por último la Cruz y Paigua, porque son los más largos y los más costosos para visitar. Diputado, cada municipio, cada región tiene sus propias características. ¿Ustedes dónde estarían centralizando los esfuerzos? O sea, la prioridad es que ustedes les darían a la ciudadanía para tratar de compensar ese voto de confianza que les dieron. En todos los nueve municipios de la región autónoma de la costa Caribe Sur hay una junta directiva municipal, tenemos convencionales. Como diputado del Caribe Sur es mi obligación atenderlos a todos por igual, ¿verdad? Y la prioridad es ahorita en los tres municipios que ganamos para después que ellos nos sirvan de padrino en los otros municipios para que vean el ejemplo de dedicación y el esfuerzo que hacen nuestros hermanos en la Cruz, Tortuguero y Paigua para que puedan ser ejemplos en los otros municipios, que por una u otra razón, que ya es de más decirlo, no logramos los triunfos municipales. Pero sí, estamos preparándonos desde ya para ganar el próximo gobierno regional autónomo en la costa Caribe Sur.